convocados para esta rueda de prensa, cuyo motivo es dar a conocer la programación de las próximas fiestas de San Jorge en Viernoles. Si hablamos habitualmente del tejido asociativo de nuestra ciudad, es imprescindible hablar también del trabajo que se hacen desde los pueblos y barrios de Torre la Vega para el desarrollo de las fiestas. En este caso, durante este fin de semana, van a darse simultáneamente dos fiestas en nuestra ciudad. Por un lado, unas fiestas de las que ya hemos hablado con anterioridad, con un alto poder de convocatoria, como son las fiestas del barrio Covadonga, las fiestas de San Amancio, pero también es el fin de semana en que se celebran otras fiestas en el pueblo de Viernoles, de gran tradición, como son las fiestas de San Jorge. Hablamos, en este caso, de unas fiestas modestas, que son fruto del trabajo de la Comisión de Festejos, que está representada por la Asociación Juvenil El Cabritu, y que, como siempre, es el fruto de mucho trabajo, desinteresado, sin más objetivo o sin mayor ambición que ofrecer una programación que sea del agrado de jóvenes y mayores y que busque que este fin de semana Viernoles sea un punto de encuentro y un lugar que visitar para todos los ciudadanos de Torre la Vega y de todas aquellas localidades que nos rodean. Las fiestas comienzan o se desarrollarán fundamentalmente durante este próximo fin de semana y encierran una programación variada, a pesar de que, como ya hemos dicho, son unas fiestas modestas, con actividades para los más mayores, como será el próximo Día del Mayor, que se celebra el próximo 25, día de abril, con una comida y posterior actuación… Perdón, el 26 de abril. Un error. Con una comida ofrecida a los mayores del pueblo, además de misa y actuaciones, pero también se piensa en los más jóvenes. Prueba de ello es el próximo mañana sábado, día 22, en el que se celebrará el Cabritu Rock, con una serie de conciertos a cargo de grupos locales y regionales y en los que la música es la protagonista. También para los más jóvenes, este mismo viernes, 21, habrá una disco móvil y, cómo no, la concentración de coches clásicos que se celebrará este fin de semana, este mismo sábado, 22 de abril, que esperamos que tenga un alto número de participantes. También cabe reseñar que se celebra, como en otras ediciones, el próximo sábado, 29 de abril, el descenso de carrilanas, vehículos sin motor, que ya cuenta con 30 inscritos, pero que espera llegar al número de ediciones anteriores. Quizás estos son los actos más relevantes, pero existen muchas más actividades que todo el mundo podrá disfrutar, fundamentalmente, como decíamos, este próximo fin de semana, y para ello nos lo van a comunicar con mayor detalle los miembros de la Asociación Juvenil del Cabritu que nos acompañan, que son Rodrigo López, Laura Manteca y María Mercedes Píriz. Antes de terminar, por mi parte, no me queda más que invitar a todos los ciudadanos de Torrelavega, como decíamos, y de otras localidades cercanas, a que se acerquen a Viernoles, que del mismo modo que se disfrutan las fiestas de San Amancio, también es un lugar que merece la pena visitar. Son unas fiestas cargadas de tradición, en las que todo el mundo es bien recibido y en las que los vecinos de Viernoles son, como cada año, los mejores anfitriones. Como bien decía Patry, son unas fiestas modestas, unas fiestas modestas donde invertimos mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero aunque son modestas, creemos que son unas grandes fiestas, sin desmerecer todas las que hay, como no puede ser de otra manera, en la cuenca del Versailles. Por eso instamos a toda la gente, que, como he dicho en otros medios que nos llamaron esta semana, pues que se pasen por el barco Badonga, como no, que se pasen por Vispieres, que también hay fiestas de San Jorge, pero que también den una hueltuga por Viernoles, porque la verdad es que lo necesitamos. Necesitamos también que los pequeños pueblos tengan también afluencia de gente, porque al final tomar una Coca-Cola en el bar siempre te hace impulsar esas fiestas y económicamente nos vienen muy bien. Bueno, aparte de Patry, ya digamos que ha resaltado las actividades más importantes, los platos fuertes, pero bueno, tenemos muchas más actividades. Como bien decía, las fiestas oficialmente empiezan hoy, pero bueno, ayer tuvimos la apertura de la exposición del taller de manualidades. Hoy viernes, a partir de las cuatro de la tarde, tendremos un pasacalles de cabezudos con los piteros de cartes, seguidamente el concurso de tortilla española y luego una merienda gratis para todos los asistentes. A las siete, degustación de la tortilla también, para todo el que se quiera acercar, y a las ocho, una tradicional salchichada. Hoy es el día gastronómico, por excelencia. Queremos dar de merendar a todos los torrelepegenses y a toda la gente de la cuenca del Besalla que se quiera acercar a nuestras fiestas. A las diez de la noche tendremos la romería, con la gran actuación del Grupo Recuerdos, de nuestro gran amigo el Grupo Recuerdos, con una colaboración especial de un componente, mejor dicho, un vecino de Biérnoles, Eduardo y su grupo Rod Daniel, que también están con nosotros esta noche. Y a partir de las doce, como broche final, Marcelo Puente. El sábado, más o menos ya había 18 patria, concentración, comida popular y el concierto, que también es un plato fuerte, con grupos incluso de Euskadi. El domingo tenemos la gran suerte y el gran privilegio de que este año coincida la fiesta con el día de la fiesta. San Jorge, y coincide el domingo San Jorge porque generalmente siempre hacemos la fiesta grande, el domingo grande, donde todos nos reunimos con nuestros amigos y con los vecinos, que hace mucho tiempo que lo vemos en el día grande, que es ese domingo, donde habrá la procesión blanqueada, el dúo Tempo Acústico, que también nos deleitará con sus canciones, Parque Infantil Gratuito a las cuatro de la tarde, a las siete música tradicional de Cantabria, Contente Nublo, Miguel Cadaveco y Marco Orbárcena, y a las diez de la noche, Gran Chocolatada. El miércoles 26, como bien dijo Patri, es el Día de los Mayores, y el sábado 29, pues el descenso de Carrilanas. Y nada, pues desde la comisión de festejos, pues si estamos a todo el mundo a que nos visite y lo recibiremos con mucho gusto. Son fiestas donde la afluencia de gente no es igual que la de otros barrios colindantes, pero hemos cambiado la ubicación más que nada para ahorrar la carpa y demás, y entonces la vamos a hacer en la pista polideportiva Jesús Velarde, que está justamente al lado de las antiguas escuelas. Si ahí vamos a hacer la fiesta este año. Está justamente casi donde se hace todos los años, pero ese cambio de educación lo decidimos este año más o menos por un tema de ahorro económico. ¡Gracias!